¿Qué pasa con Agüero? A través de una revisión en la página de Transparencia Municipal, el Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón cuenta con diversas relaciones de gastos en viáticos para empleados del instituto, pero de septiembre a diciembre de 2019 no se encuentran los señalados por la síndica y tampoco hay justificación de dichos gastos en el rubro de apoyos especiales, e igualmente de septiembre a diciembre ocurre lo mismo en el año pasado. Gracias. Gracias. Gracias.